Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Vamos al lío ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Vais a morir? Sí, vamos a morir todos Welcome to the dead run Tu objetivo es llegar al final Chachi piruleta Hay trampas De booty Y hay gente que trollea Esos son los que trollean Ahí está la cosa Recuerda Que los chess points son Que te cagas de buenos Ojo Cómo le ha empujado el tipo Algunos bloques te dan Habilidades especiales Como saltos Velocidad Y Que guay Todo, ¿no? Sigue con vida Bien Ganas más con cada Zona ¿Estás preparado? Claro que estoy preparado ¿Carreras de la muerte a mí? Vamos con ello, amigo Está Deathmall por ahí Lo mismo él mata a alguien Pero bueno, en fin Somos corredores Algún día nos tocará trolear En la carrera de la muerte Pero hoy tenemos que correr Correr por nuestras malditas vidas Así que Lo haremos, chicos ¡Lo haremos! No sé si Podremos llegar al final de la carrera Pero espero no morir Al menos, colegas Al menos Y ojo Vale Tenemos Vale, el agua mata Ojo con Vale El agua mata Lo tenemos claro Y ojo con estas movidas Que no sé muy bien Para qué se utilizan Pero yo con seguir avanzando De momento Pues Ojo Me convence el plan Aquí no hay nadie troleando Debe ser que ya hay alguien Que va tan rápido Que los que trolean Tienen que Vale Eso tiene pinta De chungo Que te cagas Vale, bien, bien, bien He ganado tres puntos Estamos en la fase dos Aquí no hay nadie que trolee Perfecto Venga, hasta luego, amigos Y ahí es donde activan las trampas Ojo, pues trolear Tiene que estar bastante divertido ¿No? Tiene buena pinta Eso, vale Esto que es Jump boost Perfecto Y por aquí Wow Vale, esto está muy bien De momento bien Y el agua El agua es un material Bastante chungo Debe ser que está envenenada O algo así La gente muere a mi alrededor Pero nosotros seguimos Con paso lento Pero seguro Madre mía Vaya salto Bien 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 Esto está bien Esto lo he visto en el tutorial Y aquí te empujan Vale, no parece que No, no, no parece No parece Continuemos Bien Yo quiero llegar a más fases Ojo que viene uno de esos que trolean Vale Zona cuatro, chicos Estamos Wow En ello Porque la gente está muriendo Con los dispensadores Eso no mola ni un pelo Hay que hacerlo muy rápido Para que los que trolean No me troleen Vale Lo tengo Y vamos allá Sí, señor Vale Está muy bien para ser la primera partida Ten cuidado Vale Tendré cuidado Ojo Ojo No estoy viendo a los que trolean mucho Pero La gente va muriendo Tengo 17 vidas Así que vamos bien Ojo por aquí Lo tengo Madre mía, chicos Madre mía Oh Aquí sí que viene el troleo máximo Vale Pues rapidísimo 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 Por aquí mismo, ¿no? Wow Qué troleo Le ha quitado el suelo Al tío Eso es de ser mala gente Y ojo con el agua Y ojo con el agua radiactiva El agua radiactiva Vamos, chavales Llegaremos todos juntos al final Zona 6 Aquí hay un tío troleando al máximo Así que cuidado Que ha tirado flechas Y ojo que esto no ha terminado Madre mía Hay barcos y todo Qué pasada de mapa Y ojo, vale Alguien ha llegado al final Bien Vamos a intentar Nosotros también llegar No Me he caído al agua Hasta luego Mundo cruel Vale Ojo No hay ningún otro Le ando Perfecto Pues venga Va, 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 va Va que esto lo tengo que hacer Y ojo por aquí Vamos ahí Sí señor Y esto hay que tirarse Vale Telarañas, telarañas, telarañas No he llegado Uh La zona final parece bastante chunga Y aún tenemos 30 segundos Para llegar al final No sé a cuánto estaré de la meta Pero parece chungo llegar Parece bastante chungo Ahora sí que he llegado Sí señor Vale Hay un tipo troleando Y tenemos que seguir por ahí Yo creo Eso tiene pinta de ser el final Eso tiene pinta Tiene bastante pinta de hecho Y vamos, 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 vamos Vamos, vamos Quiero verlo Quiero ver el maldito final Vamos Vamos Por Dios No, el salto He fallado el salto No 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 Se acaba el tiempo No Dios, chicos Creo que ese portal Era el final Algún día conseguiré Terminar una de estas Malditas carreras Os lo prometo Chicos Os lo prometo La carrera de la muerte Ha comenzado ¿Estás preparado señor? No te veo ni sonreír Ni triste Me das un poco de miedo Es un tipo Con una cara enigmática ¿Verdad? Sí Claro que sí ¿Vas a morir? Claro que sí No Me ha dicho que no Wow ¿El tipo me está escuchando? ¿De verdad? ¿O qué? Bien La carrera de la muerte Lo importante es no morir Vaya Qué ironía de la vida ¿Verdad? Bien Veamos Cómo va la movida Vale Hay gente que está muriendo Hay gente que está trolleando Así va el tema de la carrera Perfecto Aquí Hay que tener cuidadito Porque salen flechas Ok Perfecto Vale Los que van trolleando Pues van avanzando Cosa que está muy bien Y nosotros con precaución Que tenemos pocas vidas ¿Verdad? Claro que sí Y vamos pasando Vamos pasando ¿Quién se atreve Con esta zona? Pues yo Yo me la juego Bien Eso está bien También tengo Oh Hasta luego También tengo algo aquí Que no sé para qué sirve exactamente Pero Claro El suelo se va cayendo Ojo con eso Que es morado Y mola mazo Y he pasado Misteriosamente Bien Zona 3 He ganado 10 puntos Genial Vamos A ello Vale, vale, vale Rápido No Uy No He muerto Malditos trolleadores Con pistones Tenéis que pararme Malditos seáis Vale Tengo muchas vidas No hay que ponerse nerviosos Y esto Quiero saber para qué sirve Ah Mira esto Ah Para esquivar Para los lados Que curioso Oiga Y seguimos Vale No hay nadie donde los pistones Perfecto Perfecto Vamos Pasamos desapercibidos Porque nadie nos trollea de momento Muy bien Zona 4 Ojo aquí Que no sé ni a dónde estamos yendo Vale El agua mata No sé por qué Pero es así Debe ser agua de una zona Peligrosa Porque la gente está muriendo Tengo miedo Porque no sé si es que me están Trolleando a mí O es el agua El que le mata Vale Un jugador ha terminado Tengo 60 segundos Para llegar lo más lejos Que pueda Y ojo Hay gente muriendo a mi alrededor Pero Yo esquivo el agua Esquivo el agua Vamos allá Y ojo con el agua Agua maligna No por favor Agua maligna No oigo explosiones Me la juego Vamos Vale Y como esquivo el agua Aquí En plan Rápido Rápido Colega Vale Eso está bien Aún me quedan 30 segundos Vamos a ello Hay que subir Pues subimos Y de aquí Ahí Vale Perfecto Y ojo A los dispensadores Hay un tipo muy troll Bien Hay un tipo muy troll Justo Oh Y encima tengo que volver a subir Wow Hay un tipo troll ahí Con los dispensadores A tope Madre del amor hermoso No sé si voy a llegar al final Pero Si está el tipo ahí trolleando Va a estar muy chungo Vamos Vamos Esquiva No hacia atrás No Hacia un lado Ahí está Pequeños empujones Vamos 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 Que aún puedo subir Y wow No he llegado al final Somos corredores de nuevo Y este mapa Ya no lo conocemos chicos Casualidad No lo creo Vamos a llegar al maldito final Esta chica con la diadema rosa Sabe que vamos a poder llegar Y hay un señor en calzones al lado Para motivarme Chicos El destino ha querido que estemos de nuevo en este mapa Así que Vamos a hacerlo Ya sabemos cómo llegar al final Solo tenemos que hacerlo muy 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 Rápido Y muy seguro Vamos a hacerlo con cuidadito ¿Verdad? Los señores trolleadores están aquí a tope Y nosotros vamos a tope ¿Qué hace aquí el troll? Vale Quita las plataformas rojas Pues cuidadito con ello Pero tranquilamente Vale Ya se han ido a la siguiente sala Así que Vamos rapidito chicos Tenemos que hacerlo eh Sea como sea Ojo porque por aquí Había un maldito agujero Vale perfecto Y esto que hace No tengo ni idea Vale vale Pero los trolls Siguen avanzando Bien No podéis trolearme amigos Voy a llegar al maldito final Hay un señor que tiene una bandera en la cabeza O estoy flipando En fin Nosotros Motivación extrema Me estaban tirando TNT Pero que troll Vale Ojo con el agua Vale lo del TNT Me ha dejado un poco Rayado Nosotros Despacito Pero con buena letra No El maldito agua Vale Esta zona está bastante Chunga venga Modo pro Vamos 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 que tenemos que llegar Es que es que me hace ilusión Chicos Llegar al maldito final Vale Cuidadito por aquí Que por aquí me pueden empujar Y ojo En esta zona tampoco parece que no hay ningún troll Vale 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 Zona Zona 4 Zona 4 Perfecto Vamos con ese Parkour Creo que me ha golpeado algo en el aire Ojo porque aquí si que hay trolls Ojo al tema Despacito Tenemos 6 vidas Despacito Y con buena letra Despacito Y con buena letra Vamos allá Vamos vamos Bueno bueno fuego Lo que me faltaba por ver Vamos vamos Rápido 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 Vamos uff Con esos dispensadores malignos Ya no saben ni que te hacen Y ojo Al agua en esta zona Agua mala Agua mala Vale perfecto Bien flechas en el aire Pues rápidamente lo hacemos Si señor Y ojo al suelo Lo sabía Cuidado 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 Que el suelo Si te lo quitan es malo Claro Es lo que tiene Vale Cuidado por aquí Perfecto Zona 6 chicos Y nadie ha llegado al final Así que nosotros podemos hacerlo Junto al señor Con la cabeza de bandera Y vamos a ello Si señor Va muy bien Va muy bien la cosa No digo nada No digo nada No digo nada Vale silencio No digas nada Hay un tipo troll ahí Que yo no se que hace desde ahí Pero se que me la va a liar Se que me la va A liar Vamos 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 ojalá que sea el final Ese barco No digo nada No digo nada Pero que es eso Había un zombie gigante Creo que eso es el final Lo tengo claro Tenemos 60 segundos para llegar Si nos trolean mucho Pues va a ser complicado Pero vamos a intentar hacerlo Vamos 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 Hay un tipo ahí Que gilimola el troleo No se aparta de esa zona Amigo Voy a intentar No ponértelo tan fácil Voy a intentar esquivar De alguna manera el troleo Y ojo porque Los bloques están en rojo Lo mismo no me puede trolear Voy rápido Voy rápido Vamos 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 Por favor por favor Vamos Si señor Vamos Esto es el fin Esto es el fin Wow Que bien lo hemos hecho chicos Esta si que lo hemos hecho bien Como se nota es A verse un poco el mapa Carrera de la muerte Le llamaban así por algo verdad Será que no hemos muerto ni nada Como hemos quedado No No he quedado entre los tres primeros chicos Pero la hemos completado Un paso más para dominar el mundo chicos Un paso más La siguiente será la vencida Oye Os lo podéis creer verdad Me he terminado una carrera Y me siento como un campeón chicos La siguiente Quien sabe A lo mejor quedaremos primeros Segundos Terceros No lo se Pero seguiremos intentándolo Esas carreras de la muerte Son un verdadero reto ¿Os ha molado la carrera de la muerte? ¿Queréis mucho más? Pues ya sabéis chicos Si os ha molado Y la habéis disfrutado junto a mi Podéis dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna end live 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 ¡SUSCRIBETE!